Muy buenos días, a Dios las gracias por estas primeras horas de hoy martes 9 de abril del 2019. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de mañana. En materia de noticias, comentarios, entrevistas, en todo el acontecer local, nacional e internacional, yo soy Fulvio Ureña y de inmediato damos la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Fulvio, buenos días amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. ¿Cuánto la necesitamos? Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan al permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana. Contenido siempre amplio, información, análisis, entrevista, este es su espacio de mañana. Así es, no sin antes darle las gracias al canal 10 de Telenor que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada, al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 a la olímpica ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil al 17 de Televiaducto que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, también al canal 46 que nos une a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través del Canán en el 1014 indiferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Esto es de mañana, de inmediato, compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones del tiempo estarán dominadas por un sistema anticiclónico con poca humedad en el aire, por lo que se espera pocas posibilidades de lluvias. No obstante, sistemas orográficos, geográficos de cada zona pueden determinar algunos chubascos débiles, especialmente en la región sur-oeste, sureste y cordillera central. La Oficina Nacional de Metrología hace un aviso sobre el uso racional del agua, usar de una manera respetuosa y racional el agua. La temperatura se va a mantener calurosa durante el día, especialmente en las ciudades, en las zonas urbanas, tornándose agradable a medida aumenta las horas de la noche, las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana. Especialmente en zonas montañosas de nuestra geografía nacional. Cielo parcialmente claro con pocas posibilidades de lluvia. Estas son las condiciones que nos van a regir por el día de hoy. Bueno, gracias Fulvio por tu informe del tiempo y planificar y disfrutar de este bello sol. Un día muy bonito. Inicia temprano, entre caluroso y fresco. Hay algo ahí. Ni tan ni menos. Y mañana pocas posibilidades de lluvia también. Mira, amable este el evidente, hace unos días en nuestro espacio, casi finalizándonos, llegó de la mano de nuestra producción, la información que pasamos, los golpes, y la forma desproporcionada que un conserje o portero de una escuela golpeó a un niño y hoy la reproducimos porque tenemos declaraciones de la madre que relata cómo se produjo el hecho y que nosotros en principio hemos descalificado y hemos incluso cuestionado la forma que reacciona un adulto frente a un niño de 12 años. No importa la contextura, tamaño, lo que sea o la ofensa que hayas recibido, pero definitivamente todo lo que tienda a producir daños a la persona de forma física y estamos rechazando todo tipo de actos de violencia. Esto sucedió, Francia, en la escuela de las Guasumas, aquí en San Francisco de Macorís, y la señora Elisa Milagros Martínez acusa al nombrado Héctor Graviel Vizcaíno, alias Pití, quien supuestamente golpeó a su hijo de 11 años en la escuela Eugenio María de Osto de las Guasumas. Vamos a escuchar las declaraciones de la madre de este jovencito que fue golpeado. La situación es que el huachí de la escuela me le dio un golpe al niño de 11 años que estaba en docente de clase. ¿De cuál escuela? La Guasumas, Eugenio María de Osto. ¿Y cómo se llama el huachí? Elto Graviel Vizcaíno, alias Pití. ¿En qué situaciones más o menos? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo sucedió todo? En la situación yo estaba trabajando cuando me llamaron. ¿Y entonces es decir que su hijo resultó agredido en horario de clase? Él salió a hacer la tarea en la tarde, la profesora le dio la tarea, la destinaba todos los días a la tarea, me pedía permiso y se iba a la tarea. Fui que estaba en Alacana. ¿Y qué presenta el huachíno? Él le dio con la correa y tiene una impresión por allá. ¿Y procedió usted legalmente antes? Claro. Fui a la justicia, fui al ministerio de educación. ¿Y qué le han dicho? Es que lo mandaron a Bucaya, no se presentó, anda corriendo. ¿Quién anda corriendo? El señor Elto. ¿No se ha presentado? No, no se ha presentado. ¿Y cuándo sucedió eso? Él viene a las 1.50 de la tarde. Bueno, yo no entendí porque ella le hablaba en parte cuál fue el motivo, pero al parecer el niño iba a salir de la escuela después que le dieron la tarea y ahí se presenta el asunto. No creo que haya razón para que este individuo golpee de esa forma a un niño que aunque nosotros hablamos de que la escuela tiene que tener mecanismos de corrección, pero no son estos. No, de ninguna manera. Y además a él no le corresponde indicarle, aunque haga su trabajo con simplemente tener la puerta cerrada, no creo que se pueda producir ningún tipo de altercado. Claro. Eso se cae de la mano. Aparentemente él quería salir y no le quería dar paso. Imagínate, se pueden dar algunas cosas de malas palabras y asuntos que a veces los adolescentes suelen hacer, pero esto no justifica de ninguna manera una agresión de este tipo, ni verbal ni física, porque estamos hablando de una persona adulta tratando con niños, con jovencitos. Entonces, he de saber que en estos lugares también hay que tener personas con capacidad, personas que puedan tener paciencia, que demuestren capacidad para administrar conflictos, para administrar y atender personas, que no es simplemente porque ya lo nombren y ya lo pongan ahí. Deben de tener un mínimo de cualidades y condiciones para evitar estas cosas. Porque imagínate que le hubiese pasado algo peor. Bueno. ¿Verdad? Él dice, aquí relata que con una correa, el individuo le propició esto, le propinó golpes y heridas, porque vemos que hay heridas. Ahí está, con una correa, al parecer fue con la hebilla. Con la hebilla, claro. Es decir, y mira el brazo, mira todo, lo acabó al muchacho. Él no se ha presentado, la justicia anda detrás de él. Lo correcto es que él dé la cara y explique qué pasó, porque en la medida que pase el tiempo hay una espera innecesaria. Y que dé la cara, y que dé sus razones, que dé su parte, porque apenas estamos escuchando lo agraviado, la víctima. Y queremos, pero sabemos que no hay nada que justifique que él le entre a trompar a un menor. Claro. En su lugar de trabajo. Claro. Eso es lo que nos preocupa. Y la madre ha hecho lo correcto. El Ministerio Público ya tiene conocimiento, hay sometimiento, a él se le busca. Fue la Dirección de Educación también. La Dirección de Educación también, que es lo correcto. Y que sean los órganos correspondientes los que asuman esto. Y que sirva de reflexión a otros, que no se deben hacer este tipo de actos, ni golpear a nadie. Simplemente cumplir con su trabajo y evitar llegar a estos extremos, porque eso fue un extremo. Sí, eso fue un extremo. Como extremo, también tenemos esta mañana, y vamos a seguirle el paso a esto, ya le estamos dando seguimiento, producción tiene muchas imágenes y reportajes sobre este caso, del menor golpeado por un adulto en la escuela, en la escuela Eugenio María de Hostos de la Juazuma. El otro que ha presentado una actitud de violencia y ha recorrido las redes desde ayer, y es que aquí, Fulvio, hay individuos que son amantes de la tierra, y no le importa poner en riesgo su vida y la de otros. ¿De los seis pies que se tienen en los cementerios? No, de aquellos que son solares, que se pueden vender a buenos precios los metros. Y el diputado por el PRD de San Cristóbal. Rafael Leónidas Abreu. Pero mira, él tiene el segundo nombre del generalísimo. Sí. Quizá tiene alguna, porque lo que andaba ahí era un ogro, míralo ahí, armado, un guardaespaldas con armas largas, él con una pistola en las manos, un celular, y mientras tanto, el señor que lo grababa, es guapo, porque se enfrentó todo momento y nunca quitó la cámara del celular para demostrarle a la sociedad lo que es este diputado. Que yo diría, en su investidura, se presupone que él conoce la ley. Pero ese mismo León, el León del Parque Mirador Sur. ¿Es un amante de la tierra? El Parque Mirador Sur, acuérdate que él se enfrentó al teniente del ejército en abril 17 por una infracción de tránsito. Y se enfrentó a comérselo vivo al capitán Edinson Tavares Rodríguez. Es el mismo hombre violento. Y ahora está... Que muestra en la sociedad. Y nosotros aquí discutiendo de las reformas, ¿eso se atreve a cualquier cosa? Claro, claro. Eso es supuestamente él peleando una tierra que no es de él, que la quiere para él. ¿Y qué va a pasar en esta sociedad? Ese es un legislador que tiene que fiscalizar, que tiene que velar... Sí, por el buen uso de la ley, el cumplimiento de la ley. Y miren, miren qué ejemplo da. Vamos a escuchar bien el audio y las imágenes para que la gente, para que ustedes sepan de qué se trata. Mira, ahí va a jalar el arma y frente a un policía que ya tiene el control, se supone, de la situación. Porque él esperó en el lugar hasta que llegara la patrulla. Vean acá, ese será el coronel de aquí, que se le ve la cara. Miren, ese hombre está tirando disparos aquí en ese terreno, ahí. Este es con una vaina con su título y todo, con su título. Mírenlo como están con arma larga. Se acabó eso aquí. Miren, con arma larga y metralladora, miren. Miren, con arma larga y metralladora, ahí. Miren, donde vinieron ahí con arma larga y metralladora. Con arma larga y metralladora. Ya lo que tú quieras, coño. Venga, revuca, revoca, coño. Te voy a matar y vaciado, coño. Vende la porción de este militar, mira ahí. No importa, ya lo que quieras. El abogado mío, vea eso. Ya lo que tú quieras, depende de ahí, te matamos. ¿Qué va a tener 30 mil? Llevate, ¿por qué tú crees que soy así? Porque tú quieres que tú eres militar. Ah, ¿por qué tú crees que no hay ley para ti que tú eres así? Tú vas a tener que llevarlo a todos y eso no es tuyo. Oíste, eso no es tuyo. ¿Tú crees que estamos en los tiempos Trujillo? ¿Tú crees que estamos en los tiempos Trujillo? ¿Tú crees que estamos en los tiempos Trujillo? ¿No estamos en los tiempos Trujillo, oíste? Oíste, yo estoy subiendo en vivo. Esto está en vivo, subido. Tirándole tiro a Oni. Tirando, tío, aquí tenemos aquí a poder eso hoy. Esto es mi documentación, coño. Tenemos mi documentación aquí de esto. No, 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 espérate, espérate, que veas todo el mundo. Miedo no hay, tranquilo. No, espérate, que veas que lo vinieron a la policía. No, espérate, que si te vas a pelear, se va a pelear, coño. Tranquilo, espérate, no hay valor. Guaca, ahí están guardando las armas. Tienen más largas ahí. Hay que ver quién es este p*** así aquí. Es el p***, yo me estoy hablando. Sí, espérate, si es un p*** que sea diputado. Espérate. Dame, dame lo que te están mirando ahora en ti. Espérate, comandante, no me quites el celular. No me quites el celular. No me lo quites. Tu perroño no me quites el celular. Cállate de aquí ya. No me quites el celular, estamos hablando. Pero estamos grabando lo que está bien. Grave todo lo que usted quiera. Estamos grabando. Grave todo lo que usted quiera. Sí, estamos grabando. Sí, quiero que te pones la atención. Págame la atención. Estábame la atención. Tranquilo. Oye, máte mal aquí a él. Y vamos a llegar para allá, para la policía. Vamos allá, vamos allá. Ahí estuvimos escuchando ese audio ambiente que grabó ese ciudadano. Vamos allá. De este legislador, señor, Rafael Leónidas Abreu, del Partido Revolucionario Moderno. Pero tiene el nombre del tirano. Caramba, por un supuesto terreno que él se quiere adueñar de él, que no es de él. La lástima da que este hombre nos representa a nosotros en la Cámara de Diputados. Ay, Dios mío. Óigase usted. ¿En qué condición nosotros estamos? Por eso hay que llevar a las urnas la cédula y la conciencia para saber por quién se vota. Yo voy a aprovechar este momento para hablarle a mis amigos y a nuestro amable televidente acerca del perfil de un diputado. Este tiene un poder y lo ejerce en su asamblea para hacer leyes, para modificar, aprobar. Y se debe de tener un mínimo de ecuanimidad para usted tomar decisiones y unirse a otros como forma colegiada para tomar las mejores decisiones en pos del país. Y miren que anda este abusador, irrespetuoso e irresponsable de su función y a la vez abusando del poder. Pero a mí se me parece al coronel que estuvo aquí, de trunto de la galleta, ese coronel, ese que está ahí. No sé si es él. No puede ser. ¿Cuánta coincidencia? Bueno, y tratando de apoyar más al diputado que a la sociedad, trató de quitarle, el policía es lo que va a darle oportunidad y fuerza, porque se sintió en fuerza que casi le da una galleta y el policía que le mete la mano, ¿no? Entonces lo aprovecho para decirle, eso es lo que se está llevando al Congreso por la politiquería y por lo que dan. Por el clientelismo. Hay que tener conciencia para saber elegir quiénes nos representen. Y son puestos a electivos que duran cuatro años y tener que soportar a individuos como este que ya, como decía Fulvio, en el 17, hizo un exabrupto porque un agente de la MED cumplía su deber, pero él no soportaba. Tiene los nombres del tirano, Rafael Leonida. Y parece que él se lo cree. Y parece ser que él se lo cree porque es de San Cristóbal. Y de San Cristóbal. Lo penoso es que se vea envuelto en hechos de violencia reiterada a veces. Primero hechos de violencia contra el capitán Edinson Taveras y luego ahora este hecho de violencia. La querella debe ir al Senado. Supuestamente reclamando unos terrenos que no son de él. La querella debe ir al Senado y a la Cámara de Diputados. Felicitar al otro ciudadano que fue valiente y pudo grabar. Y no se echó para atrás. No se echó para atrás. Reclamando. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo. Reclamar. Lamentamos que se tenga que enfrentar a las armas. Estas personas están ahí pagas por todo el pueblo dominicano. Y están para representarlo, no para reprimirlo. No para usar el poder y usurpar entonces a los más débiles. Además, este diputado es del PRD. Actúa como es la mayoría de ese partido. A mí se me pareció al diputado que fue síndico, como es Apacheco. ¿Tú crees que ese se venda? Muchachos, es lo que está esperando que le lleven la paca, el bulto, el maletín. Es un rastrero. Ay, ay, ay. Es un irresponsable. Señores. ¿Y qué es lo que ha hecho esa dirigencia del PRD unido al partido de gobierno? No le ha aportado nada más que irle a quitar al país. Sí, sí. Una piñata. Una piñata. Esos son ellos. Y miren qué clase de representante tiene este país. Mírenlo ahí. Así iniciamos en de mañana con estos episodios de la vida diaria. Por eso le pido a Dios cada día que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones y tener ecuanimidad porque a veces estas cosas sacan a uno de contexto, de sitio. Pero reproche debe ser que en las votaciones, individuos como ese no tengan ni la oportunidad de ser inscritos. Así es. Eso es lo que debe de tener este país. Y que no importa lo que den. Recuérdense que es del mismo dinero del pueblo. Debe haber un colador mínimo de educación antes de poder optar por una candidatura. Gracias, amables televidentes, por permanecer aquí en De Mañana junto a nosotros y las noticias de Vladimir Paula, que ya se escucha la música. Buenos días, Vladi. Hola. Buenos días. ¿Qué hay? Aquí presente. Buenos días. Bienvenidos una vez más a este espacio. Como todas las mañanas, agradecido del Todo Poderoso por que nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares. Bendiciones. En manos del alma. Ya me escucha, Francis, Julio. Ya estamos escuchándolo aquí desesperado, esperándote. Ahí voy, ahí voy. Bendiciones para ustedes y para todos y todas. Miren, vamos rápidamente a las noticias. Comenzamos en el ámbito internacional. México dispuesto a mediar en conflicto de Venezuela. El anuncio fue hecho por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor. El buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo, a que se dé el diálogo. El buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente de México al momento de pronunciar y expresar, ¿verdad? Su disposición de mediar en el conflicto entre Venezuela, o que existe, mejor dicho, en Venezuela. Diputados del Parlamento de Irán cantan fuerte a Estados Unidos. Diputados iraníes realizaron cánticos de muerte a Estados Unidos. Y en el Parlamento de Irán, tras la decisión de la Casa Blanca de catalogar como organización terrorista extranjera a la Guardia Revolucionaria del país, vamos a ver y escuchar un poco al momento de que realizaban esos cánticos. ¡Adelante! Ahí está, señores. Increíble. Claro está, en su lenguaje lo hicieron, ¿eh? Miren, continuando entonces en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, arrestan al payaso Kanki, acusado de abuso sexual infantil. Fiscales de este Distrito Judicial de Santiago, ahí está. Junto a miembros de la Policía Nacional ejecutaron anoche el arresto contra Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como el payaso Kanki, tras arribar a la República Dominicana a través del aeropuerto internacional del Cibao, en un vuelo procedente desde los Estados Unidos. Ahí está. Vamos a escuchar a Kelvin Francisco Núñez, conocido como Kanki. Adelante. Mi vuelo estaba para regresar al país el jueves, entonces tenía que esperar a saber qué hacer y orientarme bien con lo que estaba pasando y decidí entonces cambiarlo para hoy. Yo mismo fui y viajé solo al aeropuerto y cambié mi vuelo. Y mi familia en ese momento. Mis hijos han sido... han sido muy afectados con esto. Mi madre, mis hermanos, mi padre, toda mi gente que me han estado apoyando. Está vivo, está vivo. Mientras yo respire. Mientras yo respire, Kanki, ya está vivo. Ahí están las declaraciones del payaso Kanki, señores. Increíble, ¿eh? Vamos a ver y seguiremos dándole continuidad a esta noticia de gran trascendencia en nuestro país. Fuertes testimonios de jóvenes supuestamente abusados sexualmente por el payaso Kanki. Hay mi madre. Un reporte de investigación realizado por Katherine Sánchez. Expresa lo siguiente por los jóvenes. Así que vamos a escuchar. Adelante. Hizo de mí como que yo creara una confianza con él para que él lograra entonces llegar a donde quería llegar conmigo. Que en ese entonces yo no era una persona que tenía la capacidad que tengo ahora. De que puedo pensar, razonar y decirte qué está bien y qué está mal. Fuimos a Santo Domingo a un evento, me acuerdo yo, y nos quedamos en un hotel y yo tuve que tener relaciones sexuales. ¿No tenía sexo con penetración contigo? No, no, no. Eso no. Hasta ahí no llegaba. Ok. ¿Y qué era lo que hacía? Él me tocaba, me anunciaba. Como le digo, tenía sexo oral. Hacía que yo le practicara sexo oral también. Nosotros, después de varios años, porque, como te dije, unos niños, uno no va a comentar eso, uno no, tú sabes, quizá por vergüenza o lo que sea. Pero ya cuando llegamos, qué sé yo, pasaron tres años, dos años después. Y lo hablamos abiertamente, todos, y solamente decíamos como que también pasaba lo mismo con cada uno. Y todos coincidieron en que él les había hecho propuestas sexuales. Oh Dios, Dios mío. Ahí están los testimonios sobre este payaso, un escándalo total en el país. Abuso sexual contra esos jóvenes, menores. Y ya ustedes ven algunos de los testimonios. En lo adelante, el payaso Kanki deberá de enfrentarse a la justicia de nuestro país. Ya fue detenido anoche. Miren, señores, entrando en el ámbito local-regional, vamos a ver entonces la opinión de algunos payasos aquí en San Francisco de Macorís, tanto de Ezequiel Loyola, del Corom Bolón, presidente de la Asociación de Payasos, las declaraciones de Globito, payaso también, y declaraciones de Pipa, animador infantil aquí en San Francisco. ¿Qué dicen ellos sobre la situación de Kanki? Adelante. Bueno, esos son los rumores. Tengo que decir que son los rumores. Todo el mundo está a la expectativa de que hoy se diga quién es, por qué. Aunque se rumora que es él, pero quienes tienen que dar esa información son los que han investigado durante todo este tiempo. Realmente es un tema que debemos investigar, y no solamente porque se trate de un payaso en sí, sino porque los niños son una... es algo muy susceptible. Y realmente es una flor que todos debemos realmente cuidar. El que no ha dado la luz pública es porque está dando algún hecho, de forma que sí, porque en el caso nuestro, nosotros trabajamos con niños, interactuamos con niños día tras día, y él tiene que desmentir eso, si es verdad o es mentira. ¿Están alguna de las generaciones de esos trabajadores infantiles, payasos, animadores? Ya ustedes ven un escándalo total en nuestro país. La situación de Kanki. Miren, apresan un hombre que supuestamente intentó matar su madre en las cuargas. Se trata de Ramón Santos García, acusado de agredir a su propia madre. En un hecho registrado en las cuargas, el supuesto regresor niega las imputaciones en su contra. Escuchemos las declaraciones de Ramón Santos García. Adelante. No, mamá no estaba ahí cuando el hermano y yo estaban apoyando. ¿Ese que tú la golpeaste? No, 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 mamá no. Mamá no. ¿Y cómo ocurrió el hecho? ¿Y qué estaba bebiendo? ¿Y qué estaba bebiendo? ¿Y qué estaba bebiendo, qué estaba bebiendo, qué estaba bebiendo? Sí. ¿Entonces hizo el golpe que tú tienes? Es el mismo, que me lo dio a mí. ¿Y tú le dices que no? No, a mamá no, con mamá no. No. ¿Por qué era la discusión? Baina de licor y de ahí. Sí, estaba bebiendo. ¿No eras tú entonces? No, porque yo no, yo llegué y todavía que hay baboso bebiendo. ¿Entonces por qué tú estás sin tener? No, pues estaba baboso ahí en la cama. Dormíamos juntos los dos, sí, en el mismo cuarto. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Santos García. ¿Todo tu recibo? ¿La guarana? Ahí está el hombre, al momento de ser conducido en el cuartel, él dice que no, que nunca intentó agruir a su mamá, que estaba borracho. Medio Ambiente acusa a Inapa de contaminación del río Jaya. La acusación fue hecha por el ingeniero Freddy Rodríguez del Ministerio del Medio Ambiente. ¡Veamos! El mayor contaminante es Inapa. O sea, Inapa, ese río es una crua cabierta, donde se usan todas las aguas residuales. Y se ha dicho Inapa que hubo una alternativa, porque había realmente una bomba que va con el puente de Jalé, y se ha dañado. Todas las aguas residuales de Ciruelillo, también de Viter Valle, cada lamentablemente, en las aguas del río Jaya. Entonces, a esa institución se le ha recomendado en varias ocasiones, que busque la problemática de cómo evitar que se hagan cuatro planes de tratamiento, para que coja la zona norte y que esa bomba sea tratada en el río Jaya. Mientras tú no ataques al barco contaminado que es Inapa, tú no puedes hablar de lo demás. Primero vamos a correr por la institución del Estado, que es el responsable de su accionado. Nosotros accionamos como medio ambiente contra cualquier persona. Pero primero decimos Inapa que trate de controlar la cantidad de bomba residuos que hay en el río Jaya, porque es una crua cabierta, lamentablemente. Bueno, ahí está, señores. Así que una situación difícil, muy difícil de la del río Jaya. No hay conciencia para limpiar, para sanear este río tan significativo para San Francisco de Macorís. Espero que imaginen ustedes, la inconsciencia hace todo eso. Qué lamentable. Decirles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Rambi Live. 100% purificada con sistema ósmosis, porque es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es Agua Rambi Live. Exquisita. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos tempranito, aquí mañana, nueva vez. Hermanos de lado, Francesc Julio, vuelvo con ustedes. Pa, pa. Quien más, gracias, Vlad, y feliz día hoy. Y gracias por esta parte de noticias. México dispuesto a mediar el conflicto de Venezuela. Bueno, parece que López Obrador tiene esperanza de que Maduro lo escuche. Maduro primero envía a Deysi Rodríguez, su vicepresidenta, a hablar. Después que Deysi habla, entonces después envía a Diosdado Cabello. Y después que Diosdado Cabello, viene Maduro y lo desbarata todo. Ese ha sido el modo vivendi de Maduro. Ha puesto de Mojiganga a todo el que ha ido a ayudarle a intermediar en el conflicto venezolano, en asunto de diálogo. Y después él hace lo que él quiere. Eso es lo que ha sucedido. Ha puesto de Mojiganga a la iglesia. Ha puesto de Mojiganga a las entidades internacionales. Ha puesto de Mojiganga a las intermediaciones. Incluyendo el país de nosotros, el presidente de nosotros, lo puso de Mojiganga. Y ahora, bueno, López Obrador ya se había ofrecido. Dice Maduro que él quiere que intervenga en México. Bueno, pues ahí está la oportunidad. Y ojalá que a López Obrador no le pase como a los demás. Bueno, pasó aquí. Sí. En el diálogo. Sí, sí. Eso fue echado y por allá apareció hablando otra cosa. Es decir, que nunca le interesó el de organizarse y llevar verdaderamente una palabra de solución. Venezuela sigue dando entonces de qué hablar. Pero esta vez, desde la posición del parlamento iraní, quien proclamaba la muerte de Estados Unidos. Y yo decía en días pasados, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de estrategia es esta que promueve ocupación de fuerzas militares foráneas en Venezuela? Está Rusia, está incitando a Irán con la visita que hiciera el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y en la forma que se expresó ahí. Y este resultado, un parlamento y una población un tanto airada, porque Irán es de pleito. Claro. Bueno, entonces yo decía, pero se estaría creando un escenario armamentístico o de guerra o de confrontación en Venezuela. Es lo que quiere Maduro. Bueno. Yo pregunto. Porque el caso de... Porque defender... El caso de Irán... Dentro a Venezuela no tiene sentido. El caso de Irán es otro caso, Francis. Es que hay sanciones contra Irán también, por su programa nuclear. Y Estados Unidos ayer recrudeció las sanciones contra Irán, con el petróleo que produce Irán. Y eso le está causando también problemas a la economía de Irán. Por eso es que los legisladores gritan, muerte de Estados Unidos. Entonces lo relaciono con la visita hace dos días, hace una semana, del ministro de Relaciones Exteriores. Sí, sí, sí. Ahí se puede relacionar. Es decir, que hay un conclave que se está... Es la palabra. Los comunes se buscan. Claro, claro. Y lo están haciendo como si fuera un escenario de solución. Inclusive, algo fuera nunca antes visto, que vaya un canciller a Siria, por ejemplo, y allá justifique que lo de Venezuela es semejante a Siria. Bueno. Eso nunca visto. Si lo dejamos que se junten, puede haber mucha sangre y esperamos que así no sea. Por otra parte, Francis, fue arrestado, por fin ya, el payaso Kanki, acusado de abuso sexual. Qué grave. Él llegó, él llegó por el aeropuerto del Cibao y fue apresado inmediatamente por los servicios de seguridad del Estado. Francisco Núñez Morel, conocido como Kanki, fue apresado para arribar a República Dominicana en vuelo procedente de Estados Unidos de América. Esto debe de aclararse hasta las últimas consecuencias. Ya la ex esposa de Kanki, a través de un mensaje de WhatsApp, prácticamente admite que ellos conocían lo que estaba sucediendo. Y ella misma dice, yo estaba casada con el mismo demonio, dice ella en su parte de WhatsApp. Vamos a escuchar un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Bueno, estamos bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Buenos días. Bueno, parece que el cocodrilo no está de acuerdo con eso. Parece que está hablando a favor del muchacho ese, ¿no? No, está preservado. O sea, él dice que no, él dice que eso es absurdo lo que está diciendo de ese muchacho ahí. Pero yo lo que quisiera, si ustedes me permiten, darle un poquito atrás a lo que ustedes ya hablaron. Y es sobre el niño este de la Guasuma. Lo que está pasando. Porque para mí el problema, mire, no estoy de acuerdo con eso. Voy a convencer, no estoy de acuerdo con lo que pasó. Pero para mí el problema no es ese cual ya. El problema son los muchachos en este tiempo. Es lo que está pasando en la escuela. Esto no se les puede estar dando paños tibios. ¿Y dónde es el papá de ese muchacho? Yo voy a ir a papá a la señora hablando. No, no. El papá de ese muchacho y no lo voy a ir. No tiene control del muchacho. ¿Eh? Ella no tiene control de ese muchacho. Entonces, yo creo que también lo puede comunicar. Lo que estamos castigando es la violencia. La violencia viene de los hogares. Está llegando de los muchachos. De los muchachos la secuela, la violencia. Es la violencia que está llegando de los hogares a la secuela de instituciones. La violencia no vuelve a ser estimulada. Estamos creando muchachos. El padre hoy no tiene control de los hijos. La calle, usted la ve, que es un pedido. Ustedes tienen cualquier cosa. A un jovencito, no se están en un motor, una pasola. Porque hasta los muerden. Ya los muchachos nacen morriendo. Eso es lo que estamos creando. Yo no sé qué va a ser con esta sociedad. ¿Los muchachos nacen? Mordiendo ya los muchachos nacen. Porque usted es un muchachito en una pasola de bienvenida a un vehículo, usted quiere decir algo y quiere comérselo a usted. Eso que yo ando. Sí. Eso muchacho, muchísimas gracias. Gracias a usted por su opinión. Siempre muy valiosa. Bueno. Francis, yo vi la opinión de los payasos de San Francisco de Macorís es muy light. Bueno. A mi consideración, ellos deben de decir que se investigue bien y que todo el peso de la ley. Mira. Que no están con ningún tipo de... Mira. Ellos están, Francis, en un papel de protección como si fueran padres con esos niños. Se convierten en ídolos. Ídolos. Y cuando están en ese personaje, son ídolos. Entonces, ellos deben de ser drásticos en todo el peso de la ley que se investigue. Que no puede existir en la conciencia de un individuo como este que desde su fisonomía particular de payaso ofrece alegría, desarrolla interés en los niños de felicidad y sobre todo de buen vivir, que es una garantía legal para los niños. Sí. El esparcimiento. Nunca se supone que nunca un individuo de esta categoría produciría daños o intimidar con un menor. Eso es grave. Pero yo quiero tocarlo después de una llamada, en mi punto de vista, respecto a asumir nosotros la culpa directa sin antes, porque es peligroso, porque se está pasando en el país. Después que el procurador de la República hizo lo que hizo y se le ha permitido y se le ha garantizado como si tuviera valor lo que hizo contra Miriam, eso me preocupa porque a cualquiera aquí le pueden hacer un expediente. Eso es verdad. Buenos días. Buen día. Buenos días a este par de caballeros elegantes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, Miguel Martínez. Miguel, gracias. Yo voy a referirme al tema del joven agredido. Yo no conozco realmente el asunto, yo, esa jurisdicción por ahí no la... Pero sí le digo que lo que se está viviendo en las escuelas no es juego. Los porteros están pasando la decaín, como dicen, porque es que los jóvenes no están respetando a nadie. Es que no están respetando. Habría que preguntarle a la madre, si cuando fue a hacer tarea, ¿qué llevó en las manos? Si llevó por lo menos un lápiz, una mascota. Porque es que yo tengo la experiencia, yo duré 25 años en la escuela Paulina Valenzuela, entre ellos nueve dirigiendo, más cinco años, yo duré 30 años y algo en el servicio. Y los casos repetitivos de jóvenes que iban en la mañana a docencia, o que no iban a docencia, estando en la tarde la matutina, pero que en la tarde iban a irrespetar, y hay que hacer tarea y era a molestar, a buscar situaciones. Pero muchas veces llegaban a la escuela, o se presentaban nada más, y volvían para su casa, y al momento volvían de civil, a irrespetar y a buscar situaciones. Bueno, y reitero, entonces, eso hay que indagarlo muy bien. Hay que ver a dónde tenía ya ese joven, a lo mejor a ese portero, que ustedes lo decían muy claro, además hay otra situación. Hay porteros que tienen cierto nivel de capacidad, pero la gran mayoría son engañados porque pertenecen al grupo tal, porque me puso fulanito de tal, y están ahí, y están sujetos a lo que entonces, este sistema tiene que revisarse desde arriba, sobre todo, porque es que le han dado una preeminencia, una importancia a los que la tienen, porque es el centro de la escuela, el estudiante, pero hay que ponerle condiciones. Bueno. Tienes derecho, tienes derecho, y todos los días una marcha para decirle, el niño está empoderado en ese sentido. Él te dice a ti, te reta, sáqueme, hágame tal cosa, te para, te empuja, te provoca, hasta ver dónde tú resistes. Entonces, hay que estar claro en eso, eso hay que indagarlo muy bien, pero yo sé que esto se le va a dar lo más probable al portero, que a lo mejor ya estaba hasta la colonia con ese jovencito, porque son niños hombres, son niños hombres, hay que ver, yo voy a leer Eugenio también, a otra escuela, y veo como niños de 10 y 11 años, están y se despertando, y haciendo, y andan como le vienen ganas, es medio desnudo, es una cosa que ya está rayando lo de nosotros. Muchas gracias. Hay que ir más lejos señores. Sí, muy buenos días, gracias por su opinión, Miguel, siempre muy acucioso, muy preciso. Ciertamente, nosotros rechazamos los actos de violencia, pero verdaderamente hay que ver qué sucedió, y es por ello que yo decía, quiero escuchar la versión del portero, porque llegar hasta este nivel, y sabiendo cómo se está comportando el muchacho hoy día. Pues miren, los jóvenes, a los jóvenes, a los niños, tengo que decirle, aunque el Estado a través de la ley, promueve una protección superior, en favor del niño, el niño tiene deberes para poder disfrutar a plenitud eso. El deber de respetar a los mayores, de respetar a sus compañeros, respetar al profesor, a sus padres primero, esas son condiciones fundamentales para que haya una verdadera equidad de un Estado social democrático y de derecho. Antes de irnos, Francis, Medio Ambiente acusa a INAPA de contaminación del río Jaya, en San Francisco de Mago. ¿Cómo va a ser? ¿INAPA? Lo que está pasando a nivel nacional es una catástrofe medioambiental. Todos los ríos que pasan por las ciudades, todos, están altamente contaminados, que ya sus aguas no se pueden usar, y el río Jaya, las aguas de toda la zona norte, de San Francisco de Macorís, las aguas hervidas, aguas negras, aguas residuales, como usted le quiera llamar, van al río Jaya. Debe de haber, desde el Estado, una política de saneamiento medioambiental de nuestros ríos, iniciando en las cuencas altas, en las ciudades, para que hayan alcantarillado, deber ciudadano, y lleguen, y lleguen hasta plantas de tratamiento. Deber ciudadano, no basta que la institución esté, nosotros debemos, obligatoriamente, que aportar, dejar, de ser quienes timemos a la naturaleza, tirándole las basuras y los desechos que nosotros producimos por el consumo, el plástico, y todo eso que se ve ahí. Es deber de todo. La salubridad pública no solamente es la institución, somos los ciudadanos, eso tengámoslo pendiente, estamos hablando de deberes hoy, todo concluye ahí, aunque la autoridad se ha presentado en ocasiones muy distantes, y ha necesitado de mucho puntualizarse aquí en este programa o en otros programas, para que se ponga atención. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana, y damos la bienvenida a Raquel, que se integra. Buenos días Raquel. Buenos días Francia, buenos días Fulvio, buenos días a ustedes amables televidentes. Saludo a los que se llamen el Liborio, porque es día de San Liborio, según la Iglesia Católica. Aparece uno cuánto. Liborio, ¿qué es lo que celebra? ¿Cuánto Liborio? Hoy es nueve, día de San Liborio. Pero Liborio, aquí hay una... Hoy deben estar en la línea noroeste, una acción. En la línea noroeste, deben estar haciéndole... Bayaquana, en esa zona. Que viva papá Liborio. En el cruce de esperanza. Hubo una canción. A mí me correspondía, me tocó una vez, un tapón grandísimo, era toda una procesión. Ya. Deliborio. Debe estar, hoy deben estar en eso. La fiesta popular. Bueno, aquí estamos, bajo la bendición de Dios. y gracias a ustedes por recibirnos en el WhatsApp. Un mantenimiento vial adecuado. Estos son los anuncios importantes que han dicho, recapitulando, 3.101 puestos estarán ubicados los organismos de seguridad, llámese Bombero, Defensa Civil, Cruz Roca, y con 162 ambulancias en todo el país, 1.521 unidades de respuestas inmediatas, 3 helicópteros, 53 puestos de grúa, 13 dispositivos de protección y asistencia vial, 17 embarcaciones, 37 puestos de carro taller, 6 hospitales móviles, 41 autobuses de onza disponibles también, y 9 centros de mando regionales. Cada vez rompe las expectativas, se prepara mejor el COE, enhorabuena, pero cada vez la sociedad necesita mayor información constante, y debe ser una campaña educativa, no solamente para un operativo, sino el año completo, porque él lo decía en el anuncio, en la parte final, no hay nadie más que te cuide mejor que tú mismo, o sea, tú tienes que poner de tu parte cuidarte, porque si vas a salir, las recomendaciones adecuadas, por supuesto, desconectar todo, dejarle la información a un vecino que no va a salir, por si escucha algo raro, por las cantidades de robos que se dan, cuando las personas no están en casa, de conectar y asegurar los tanques de gas también, pero ya en la carretera, la medida de precaución siempre son las mismas, conducir con toda la prudencia y la seguridad, colocándose el cinturón de seguridad, y no bajo los efectos de alcohol, ni de ninguna otra droga, y el comportamiento debe ser, sobre todo, un comportamiento de ciudadano responsable, en cada uno de esos lugares donde van a compartir, insisto, no es que no esté, debemos sentir y saber el verdadero sentido, de la semana santa y la semana mayor, y disponer para ello el tiempo de reflexión, de participar como cristianos, comprometidos en las iglesias donde nos congregamos, pero también entiendo de que muchos se van a vacacionar, pero háganla con responsabilidad, con respeto sobre todo a usted y a los demás, recuerde que el año está completo, y que en un fin de semana, usted no se va, no se debe tomar todo el alcohol del mundo, ni la botella, ni tampoco comerse todas las comidas, porque hay muchos casos de intoxicación, que se cuentan a finalizar la jornada, y también mucha desprecaución, despreocupación mejor dicho, por parte de los adultos responsables, padres, madres, tutores, que se olvidan de los hijos, y ahí vienen las intoxicaciones en los niños, por bebidas, pero también comida, ahogamientos y demás, cuando vayamos a salir con nuestros niños de casa, no podemos quitarle los ojos encima a ellos, no podemos olvidarnos de ellos, tenemos que cuidarlo totalmente todo el tiempo, porque en un cerrar y abrir de los ojos, entonces luego ocurren todas esas desgracias, la advertencia está hecha, están equipados, están mostrando que tienen las herramientas, falta usted que ponga de su parte, que conduzca y que muestre una conducta sobre todo, cívica, ciudadana, responsable, no es que no lo disfrute su feriado, su vacación, hágalo con prudencia, para que a usted no lo cuente, a ninguno, no queremos que las cifras vayan a aumento, todo lo contrario, que cada vez sean menos, y usted dirá, bueno, pero que en el país entero, todos los días ocurren accidentes, todos los días hay muertos por accidentes de tránsito, nuestras carreteras dominicanas, la mayoría se están en malas condiciones, no están señalizadas, no tienen iluminación, la semana pasada, les recordaba yo a Edenorte, y a la alcaldía municipal, que hagan algo por el trayecto, San Francisco-Tenares, hay un tramo bastante oscuro, y veo que hay, están los postes colocados, pero no tienen lámparas, no tienen las luminarias, entonces, ¿por qué no pueden trabajar en conjunto, conseguir esas lámparas, y colocarla, para evitar accidentes, esa carretera está muy, muy, pero muy a oscura, entonces, vamos a tratar de crear, las herramientas, todo disponible, para garantizar, que haya menos accidentes, en esta ocasión, pero bueno, la prudencia es fundamental, los motoristas, andan como chivos sin ley, no solamente para esta época, sino el año entero, el Intran, está poniendo medidas, y sanciones drásticas, y recuerden ustedes, que ha aumentado, además, cada uno de los pagos, de las multas, de acuerdo al salario mínimo, ya si usted, anda con un celular, se pasa una luz en roa, o anda sin cinturón de seguridad, no tendrá que pagar, los mil y tantos pesos, que había que pagar antes, sino un salario mínimo, entonces, hay que tomar, la precaución en ese sentido, seamos inteligentes, seamos, cada vez seres humanos, más conscientes, de nuestra responsabilidad, de disfrutar, esta semana santa, semana mayor, pero por supuesto, garantizando el orden, la paz, la tranquilidad, y el respeto, es lo fundamental, en, aquí, República Dominicana, seguimos, en las estadísticas honestas, para, la América, del país, que tiene más muertes, por accidente de tránsito, y a nivel mundial, el segundo, esas cifras, son penosas, dolorosas, tristes, las autoridades, la saben, usted la sabe, entonces, ¿qué hay que hacer, para, quitar, ese título, que nos hemos ganado, de país, con tantas muertes, por accidente, sobre todo, educar, sancionar, la violación, a la ley, sancionarla, drásticamente, y están establecidos, todos los tipos de sanciones, que deben hacer, pero sobre todo, educar, pero no un día, ni dos días, ni una semana, el año completo, con mensajes educativos, en todos los medios, de comunicación, y los grupos sociales, tienen un compromiso, también en esa parte, para que cada vez, actuemos como mejores ciudadanos, tenemos un contacto, telefónico, buenos días, buenos días, hola, hola, bien y usted, Dios le bendiga, amén, amén, mira, yo vi el comentario de Fran, pero es muy positivo, sin desprendicio de uno, pero a los hombres, a quienes nos pasa, miren, miren, el caso de Aníbal, Medrano, un hombre serio, ha ido muchísimas veces, evaluados, a la Suprema, y nunca, no la van a repasar, a este serio, ellos ponen a eso, eso es manejado, lo maneja como ellos, de la gana, por otro lado, en aquel, una preocupación, a raíz de, que la alcalde, asumió, su responsabilidad, como alcalde, se han descuidado, en algunos aspectos, después de varias cosas aquí, por lo menos, muchos hoyos, en las entradas, las organizaciones, para este 30 años, hay supervisores, que supervisan eso, y le, pues manifiesta la alcalde, la problemática, que está atravesando, San Francisco de Mancorís, y ahí, en la entrada, de ahí, del puente, por ahí, que no se veía, mucha chile, pero justo la misma oscuridad, que ahora hay, tú sabes que antes, todo pasaba por ahí, y en esa avenida, libertad hombrada, de arriba hacia abajo, ya no sucede lo mismo, por lo que yo le voy a llamar, a la alcalde, a su funcionario, que tratemos de, trabajar un poquito más, por nuestro pueblo, que se encuentra, totalmente en abandono, bueno, gracias a usted, gracias a usted, por expresarse, claro que si, siempre estamos a sus órdenes, el semáforo, de la libertad, todavía oscura, los semáforos aquí, infusionales, ese que está con la Duarte, eso es terrible, eso es un caos total, ahí en el tránsito, sobre todo, y puede ocurrir, una desgracia, porque la gente, no aprendemos, a ser civilizado, actuar como, en ciudadano, sobre todo, inteligente, y no damos paso, creemos que si, le damos paso, a otro vehículo, entonces, nos estamos, no sé qué es, lo que pasa por la cabeza, de la gente, que no cree, que no puede, dar paso, que no puede mostrar, normas, de amabilidad, de cortesía, con los demás, entonces, ahí puede ocurrir, una desgracia, por la falta de la iluminación, ahí, en esos semáforos, aquí, hay problema grande, en ese aspecto, entonces, la reflexión, va para que actuemos, de forma responsable, de que descansen, están en todo su derecho, se diviertan, disfruten, de la semana santa, pero también reflexionemos, y actuemos, con la responsabilidad, que nos indica, sobre todo, de conducir, con la forma, de prudencia, y respetando las leyes, y cuidándonos, nosotros, para cuidar a los demás, no dejes que te cuenten, en esa lista, de muertos, y accidentados, en la próxima semana, santa, semana mayor, nos toca, una brevísima pausa, agradecer a Kenzi Terrero, que nos manda una foto, bueno, ahí está, una publicidad, nos vamos a la pausa, y retornamos con más, aquí en de mañana. De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana Continuamos con algunas informaciones, que queremos comentarles, a ustedes, si una mujer denuncia, que una expareja, amenaza con matar su hijo, y si no, retira la carella, en su contra, esto ocurre en Tinaria, las declaraciones, son de Marixa Gómez, quien es la denunciante, adelante. La situación, por la cual, yo estoy pasando, en estos momentos, que yo tuve, yo tuve un problema, el año pasado, con mi ex pareja, entonces, la cual fue citado, fue procesado, incluso le pusieron, un impedimento de salida, porque él se dio la tarea, de dirigirse a mi hogar, en compañía, de una actual pareja, que tiene, y allí, con la puerta de hierro, me dio mucho golpe, y vinimos a la, aquí, hicimos el proceso, y todo, a él, le pusieron impedimento, de salida, lo pusieron a firmar, por seis meses, y él, aún así, salió del país, ahora mismo, él, está declarado, en rebeldía, que pasa, que desde el sábado, en la noche, él está mandando mensaje, a mi hermano, mandándome a decir a mí, que si yo no les retiro el proceso, va a mandar a matar a mi hijo, que tiene 15 años, y ya esas son cosas mayores, yo le pido, que por favor, de buena fe, me ayuden a resolver este caso. Bueno, ahí tenemos una madre, bien, 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 preocupada, una situación difícil, pero ahí, una situación difícil, según las imágenes, ella estaba ya saliendo, del centro de atención, a víctimas de violencia, en Salcedo, o sea, que el caso, está en la justicia, y que, deben ayudarla, sobre todo, para que no ocurra, lo peor, claro que sí, porque amenazas, ya hubo directo, ahí vieron, los mensajes de WhatsApp, que proyecta la información, donde decía, que si no lo retiraba, ella sabe, lo que le espera, entonces, no esperemos nosotros, que vayan y la maten, ahí está la advertencia, las autoridades, actuar en consecuencia. Exigen arreglo de carreteras, en la Guasumas, San Francisco de Macoriza, si se puede llamar carretera, ese camino, eso es una carretera, eso es un camino, eso es simplemente, un callejón, un callejón, por donde cruzan, vamos a escuchar, las declaraciones, de los moradores, de la Guasumas. Intransitables, y quedaron de, de afirmarla, de arreglarla, y Ale se volvió bulto, y no ha hecho nada, un pedacito de calle, de un kilómetro. Cuando yo le veo, cómo se pone esto. No, que no hay quien, esto es, esto es increíble, y Ale sabe, que ahí vino, ahí mismo, cuando arregló eso, echó el pedacito con ten ahí, y ella ha quedado, de que iba a afirmar, y todo eso ahí, es más que, me propuso esto, perspectivo ese que hay, yo era delegado, y se firmó eso, para arreglar este pedacito de calle, y nunca arregló, firmaron un documento, pero eso, algo así. Quedó todo firmado allá. Y Núñez nos prometió, arreglar este callejón, y no, no ha hecho nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando, iba a empalmarla de Matalaya, ella quedó de, de arreglar este, y qué tiempo tiene, que no hace nada. Es como 20 años. ¿Más de 20 años? ¿Qué 20 años? Oya, a una comunidad tan cerca de la ciudad, donde el pueblo viene avanzando, para la comunidad de La Guásuma, y que hoy nosotros aquí, somos huérfanos, porque nadie hace algo, por este camino de nosotros, y somos la comunidad más cerca, de San Francisco de Macorí, se llama La Guásuma, la Castillo Arriba. Siempre lo están arreglando, y no hacen nada por ahí, esto es un kilómetro, menos de un kilómetro, de este, y lo están arreglando, pero la verdad no se hace nada, vamos a ponerle la caja de al sur, para eso. Yo no te venía a arreglar los niños. Bueno, en otro tema, apresan supuestos delincuentes, a San Francisco de Macorí, presuntamente, le ocupan drogas, y arma de fuego. Se trata de Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, de 26 años de edad. Escuchemos declaraciones, Eximara Arias, vocera, el Comando Regional Noreste, de la Policía Nacional. En el día de ayer, se realizó un amplio operativo, donde resultó detenido un presunto delincuente, a quien se le ocupó una pistola y varias drogas. Tenemos que el detenido es Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, de 26 años de edad, quien reside en el sector Gregorio Luperón, aquí en San Francisco, a quien se le ocupó al momento de ser detenido, una pistola marca Ecol, calibre 9 milímetro, con su cargador y tres cápsulas para la misma, la que portaba de manera ilegal, así como también se le ocupó una mochila, conteniendo en su interior la cantidad de cinco porciones de un polvo blanco, que se presume es cocaína, con un peso aproximado de 191.0 gramos, así como también una funda, conteniendo en su interior un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 1.125.0 gramos, aún no determinado por el Inacid. La denuncia fue herido por una persona con discapacidad en San Francisco de Macorís. Óigame, vamos a ver eso, porque vamos a escuchar la declaración. Un amigo mío que le dice Miñón, la leña, que es del barrio mío, entonces llega un inválido supuestamente, ¿se entiende? Y me dice Miñón a mi roca, súbelo y ponlo en la calzada ahí, entonces yo lo agarro, en la, ¿cómo le llama eso? ¿La cera? En la cera yo lo cojo y lo pongo para allá, que supuestamente es inválido, con la silla de ruedas. Entonces estoy hablando con Miñón, con el amigo mío que es del barrio mío, entonces cuando estamos hablando ahí, entonces ahí viene, Miñón se va en el motor, entonces yo me quedo para verme como una carne, aquí en la rotundita, aquí en el traje y vaya adelante, que es ahí. Ah, entonces estoy parado, entonces viene y me llama, después que yo le hice el favor, que lo puse, me dice, ¿Ve acá? Me dijo. ¿El supuesto inválido? El supuesto inválido. Sí. Entonces. Ah, sacó un cuchillo y me dio una sola puñalada ahí. Pero aún en la silla de ruedas. ¿Pero por qué? Pues nada, yo no sé, yo no entiendo. ¿Tú lo conoces? Yo no lo conozco, yo no lo conozco, primera vez que lo había visto, ya yo sí, sí lo veo, lo conozco. ¿Pero qué te dijo él? Nada. Nada, él me dio la puñalada y dije que yo le había dado una galleta, haciendo mentiras, porque yo no sé quién es ese tipo, yo no lo conozco. Supuestamente, él te hirió porque tú lo habías golpeado antes. No, antes, ¿cómo yo le voy a hacer algo? A un inválido menos, no le voy a hacer una cosa a gente. ¿Qué te confundió entonces? No sé, yo no sé. ¿Imediatamente él hizo eso? Una puñalada ahí. Nada. ¿Qué te dijo, qué pasó? Yo tuve que, tú me entiendes, acudir, y llegaron unos muchachos que habían ahí, y vaina, tú me entiendes, tuve que hasta tirarle una pedra, porque ya él me había dado una puñalada sin yo hacerle nada. Estas son las declaraciones de Arcadio Benítez, herido por una persona que tiene discapacidad, pero eso está raro, hay que investigarlo. Claro. Bueno, en otro orden, Procurador de Niños, Niñas y Adolescentes asegura que continuarán las pesquisas en centros educativos. Vamos a escuchar las declaraciones de Juan Tavera, Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes. El pasado viernes se le conoció una medida cautelar, se le impuso como medida un mes de privación de libertad que va a ser cumplido en el Centro para Adolescentes de La Vega. Con esto queremos sembrar un precedente y un escarmiento a los estudiantes que tienen un mal comportamiento, porque vamos a estar recibiendo denuncias de todos los directores de las escuelas, de casos como este, de menores que están agrediendo, que están abusando físico, psicológico y sexualmente en las escuelas. Cada vez que nos denuncien, pues vamos a actuar con las evidencias, con las pruebas. Así que invitamos a todos los directores de escuelas cuando se producen hechos como este que nos lo denuncien para nosotros poder actuar conforme a lo que establece la ley. ¿Qué entendió la Fiscalía de Menores? ¿Cuál fue la gravedad del hecho? Bueno, en este caso este adolescente que publicaron un video donde estaba amenazando de muerte a un otro adolescente, además el comportamiento es exhibido porque fue citado a través de la madre y mandó a decir que no, que no iba de ninguna manera, que ni el diablo lo hacía ir para allá. Entonces tuvimos que ir y cuando fuimos a la escuela a citarlo para que compareciera ante la Fiscalía exhibió un comportamiento agresivo, quería agredir a los profesores que fueron que lo llevaron para citar al mismo agente de la policía escolar y tuvimos que entonces someterlo a la obediencia y se puso bajo arresto, se llevó a la Fiscalía y se le conoció la medida cautelar. No debía de hacerse, eso no se puede permitir en las escuelas. Por otra parte, comerciantes de San Francisco de Macorís entregan equipos tecnológicos a la Policía Nacional. Escuchemos. El Departamento de Atención al Ciudadano, para nosotros, en una reunión que tuve con ellos, les estuve explicando que estábamos haciendo modificación del delito, la modificación de lo que es la delincuencia y eso nos ayuda a nosotros a comparentar perfectamente y saber focalizar a nuestros hombres donde debemos emplear la fuerza y donde debemos hacer la operatividad del mismo. para nosotros es de gran placer contar con el apoyo de ellos. Se les solicitó, como fue sugerencia de ellos, que le hicieran una carta a la Cámara de Comercio y aquí tenemos, gracias a Dios, el fruto que ellos, con mucho sacrificio, nos han donado a la institución y al Departamento y al Departamento de Atención al Ciudadano para nosotros, como le dije previamente, hacer una mapificación del delito y así saber cómo manejar nuestra fuerza y cómo hacerle más efectiva y más eficaz y más objetividad el servicio al ciudadano. y ahora que estamos en víspera prácticamente de lo que es el sistema de emergencia 911, nos va a ser de mucha ayuda también para nosotros. A la Olivense Minaya que daba declaraciones de agradecimiento y hablando del plan que tienen sobre todo de mejorar cada vez más la calidad y del ejercicio que realiza la Policía Nacional. Ahora escuchemos entonces a Juan María. A Juan María García, comerciante. Vamos a ver. Nosotros, por petición de general, la directiva de la Cámara apoyando lo que es el crecimiento y el avance y poder tratar de hacer un buen trabajo a nivel de la Policía, hemos aportado un equipo tecnológico después de haber hecho un levantamiento con nuestros técnicos tanto de la Cámara como de la cooperativa y resultó de que el equipo que nosotros elegimos y compramos le va a ser de mucha utilidad al servicio de contrarrestar y hacer un trabajo ciertamente dinámico y con rapidez a la población. Si la policía tiene equipo y tiene un personaje realmente preparado como lo tiene actualmente, usted, podemos estar tan seguros en el comercio y la ciudadanía de que el delito, la delincuencia, el crecimiento y el avance que hemos anunciado y que hemos dicho siempre que ha tenido la delincuencia en el país pero específicamente en el Macorís creo que se va a contrarrestar. Bueno, representante de la Cámara de Comercio y Producción de aquí de la provincia de Duarte, interesante este esfuerzo y qué bueno que lo entiendan así que deben también ayudar a los organismos de seguridad de nuestro país a que realicen mejor función y por qué no donar cuando se puede entonces estas herramientas tecnológicas para asegurar mejor ese servicio. Y lo que decía el general Olivense especializar tiempo y también lugares donde los agentes puedan hacer mejor servicio. Claro, en Santo Domingo vemos ya que están aplicando tienen una aplicación móvil o digital en una plataforma digital donde con tan solo hacer la foto a la placa del vehículo ahí de una vez le salen todas las especificaciones a nombre de quién está y todo si ha tenido antecedentes penales. O sea, buenísima la tecnología cuando se aplica de la forma correcta. Enhorabuena. En otro orden, bueno, hay otra información que queremos compartir con ustedes son las reacciones de los legisladores en torno a las declaraciones de la vicepresidenta de la República. Ella ha dicho que sería un desperdicio no contar con la calidad y la capacidad de ella. Ya fue vicepresidenta, ya fue primera dama, entonces, ya ella quiere pasar de eso a otra función. Vamos a ver qué dicen los legisladores en torno a eso. Mientras exista un Danilo Medina que goza del apoyo total del pueblo dominicano y un Leónel Fernández que dejó un legajo, va a ser difícil que otro líder dentro del Partido de la Liberación Dominicana pueda sacar la cabeza. Falta un poquito para el relevo, pero ella tiene todo el derecho, no creo que la haya mandado el presidente Leónel Fernández, ahí hay otros aspirantes. Medir en una encuesta no necesariamente es tener el apoyo de la militancia del partido político. Yo creo que a veces la ambición nula la razón y eso ha pasado siempre en la historia. Si el presidente Medina mandó siete alfiles a aspirar y no cuajaron para que renunciaran y le apoyaran a él, Leónel puede mandar uno también para que renuncie y él lo apoye a él. Bueno, bueno, ahí están diferentes tipos de reacciones. La ambición nula la razón, o sea que una mujer piensa que la otra mujer no puede nunca esperar ni llegar ni que no haya momento. Ella misma dijo no es el tiempo de la mujer, ella misma lo dijo. Ay, 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 no, el tiempo será eterno de los hombres según ellas entonces. Pero es difícil sobre todo porque los dos principales líderes, los que tienen dividido el sector del PLD un bando para un lado y otro para otro, aspiran los dos entonces es difícil dejar pasar a otro. Pero está bueno que entra al escenario. Quizá ella directamente no está diciendo bueno, yo soy la indicada pero sí hay muchísimos otros que están aspirando y pueden recibir el apoyo y el respaldo del partido. Hay como 15 más aspirantes o sea que no solo es Leónel y Danilo entonces hay que ver un poquito más allá y dar otra oportunidad de lo que quiere decir la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Bueno, este tema se seguirá hablando todos los días tema político que está en la TAP en el tapete sobre todo las aspiraciones toda vez de que ya en este año deben realizarse sus primarias los partidos y para el 2020 serán las elecciones municipales las ordinarias municipales y las congresuales y presidenciales. Así que vamos a ver qué va a pasar en este mundo político que República Dominicana o es pelota o es política. Así es. Nos vamos por hoy. Feliz día, feliz día. Si Dios quiere regresamos mañana. Buenos días.